saludos y como yo me encontré con guillo aquí en la ciudad y que busca guillo en la ciudad ando buscando la mejor fábrica de cigarros monseñor puerto plata que me dijeron que ahí si es verdad que lo que no inventan ahí lo hacen ahí me meto guillo usted llegó donde era porque usted está cerca de la fábrica mire mire ve aquí donde está ese señor aquí mismo porque el problema es que aquí hay muchísima fábrica de cigarros que le meten hojas de gran yumbo hay cigarros que se lo puro como lo fumaba mi abuelo y aquí me meto de la fábrica de monseñor puerto plata que está hablando ese parece un mofla de un mozano 215 así mismo me dijo mi abuelo usted llegue ahí a la fábrica de cigarros monseñor puerto plata usted va vamos vamos yo vine a ver si puedo conseguir por lo menos dos o tres paquetes de cigarros ustedes vienen por aquí pero mira 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 miren si ese cigarro peligroso parece lo que le echan a los panes que venden pariguayo en la esquina allí tú sabes vamos a seguir para ah pero mira la fábrica esto es un guía para uno montar eso como va a ser guillo como que como dije eso no es un guía no no guillo ahí es que ahí es que hay que quitar la fábrica si si la prensa ah pues ellos salen por allí y están diarios claro ah pues ellos en la prensa ustedes están legales vamos a ver a dónde están donde el que está hueco pacho y como lo sacan de ahí mentido así ah pues usted parece hueco fresco me hasta acá tienen los cigarros originales ay para que usted vea guillo oye el cuarto de la boca pero no prepárenme de la gente prepárenme de la boca prepárenme de la boca pero cancura guapa pero entiende pero hay burro niño con estos dos leños cuando yo me monte va de rengay como se llama éste 66 por 10 pulgadas Oiga bien, 66 por 3 pulgadas Ustedes mujeres, cuando un hombre llega con un cigarro De eso a su casa Si él no hace la diligencia, no hace el cigarro ¿Está bien? El cigarro tiene una forma peligrosa Véanlo ahí ¿Y cómo es el mejor cigarro de Puerto Plata? ¿Cómo se llama? Monseñor de Puerto Plata Monseñor de Puerto Plata, la fábrica A nivel de centro de la ciudad Mire, güey, mire Culebra Guillo, güillo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? El culebra El hombre que no sabía ¿Cuál es el cigarro de culebra? Este cigarro tiene un problema Que cuando tú agarras a la mujer le haces una vuelta Cigarro de culebra El pai de ocho le hace a la mujer con ese cigarro Y Siga bendiciando Aquí tenemos el 60 por 7, grande también 60 por 7 Torpedo, torpedo Torpedo 60 por 7 Oigan bien El 60 por 7 Significa que si usted le pone 3 puntos más Le hace 69 Con un cigarro de eso a la mujer Creo que voy bien El culebra, el toypedo ¿No hay más? Sí, hay más, mucho más El toro ¿El qué? El toro Ay, mujeres Ustedes sí se van a llevar en la fábrica de monseñor Y Puerto Plata de Cigarro Oigan cómo se llama ese El toro El toro por donde lo pasa El güey que este cigarro que te deja mareado Fui yo cuento Búsquelo en toda la plata Fui más ahora mismo El mejor cigarro Después de tu plata Y aquí tenemos el toypedo El toypedo Señores Mira El dueño de esto No sabe que yo estoy aquí metido Me voy a llevar por lo menos 3 o 4 paquetes No, eso no se puede aquí ¿No? Tenemos cámara No, bajo la tenga la cara más que ustedes quieran Ah, pero espérese, espérese, espérese para terminar Espérese para terminar Ay, pero hoy este huevo No crees que papá mío fumaba en el campo Ese es el de Anduyo Anduyo, sí Anduyo, ya me voy yo a dar Y ahora señores Síganme en toda la plataforma Agüillo Cuento Y ahora con la mejor fábrica de cigarro Monseñor y Puerto Plata Agüillo Cuento Y ahora con la mejor fábrica de cigarro